¡Ya está! ¡Soy de ahí! ¡Rápido! ¡Soy de ahí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sacia tus ansias en Circus of Valius! Premercado, la libre voluntad y los hombres libres. ¡Tenemos que tener unos principios! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¿Vas al bandido de esta noche? He oído que juegan los Ryan Riders. No es seguro. No te has enterado. Los bandidos van a la espalda por todos y van a la espalda. Espera un momento. Recuerda lo que dice Andrew Ryan. Si haces eso, ganarán los bandidos. Lleva a tu familia, a Ford, Frolic y a Arcadia. Vete de compras. Es el estilo de vida de Rapture. ¡Me prometí esta belleza! ¡Stayman! ¡Me prometí esta belleza! ¡Y ahora mírame! ¡Mírame! Mírame por ti. Mucho ojo con este imán. Ese cabronazo se ha instalado en el ala de cirugía. Para encontrarlo no hay más que seguir el rastro de sangre. Recuerda, todas esas máquinas de corto se cuidarán por completo si las fríes con erecto daño. Recuerda, todas esas máquinas de corto se cuidarán. Recuerda, todas esas máquinas de corto se cuidarán. Recuerda, todas esas máquinas de corto se cuidarán. ¡Suscríbete! 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 Y hablan, y hablan, pero al final no tienen nada que ofrecer. Karina, espero que haya resultado una noche divertida. Y hablan, y hablan. ¡Muñeca! ¡Me has arruinado la...! ¿A dónde vas, cariño? ¡Que alguien cierre la puerta! ¡Adelante! ¡Coge a tu puta y vete! ¡Pero me lo quedo todo! ¡Muy melódico, lo reconozco! ¡Mirad, y tan vagos! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 practise. Gracias. iedo. Aún. los testigos de材. MANDATOVÁNGVÁNT492 Ahorita. o yay. el señor K schnell Acercarse a una líder sister es un delito. Prohibido acercarse a una líder sister. ¡Suscríbete al canal! 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 Si te cruzas con otra de esas máquinas del jardín de la recolectora, no dejes de coger un nuevo pláspido o dos, si no salen demasiado caros, claro. Esas niñitas no solamente son auténticas fábricas de hada, sino que son casi indestructibles. Regeneran la carne herida con versiones madre de las células muertas, pero su relación con las babosas implantadas es simbiótica. Si les arrancas la babosa, el huésped morirá. Como verás, no es exactamente como matar, dijo Telenbaum. Es más bien como desconectar el soporte vital a un paciente terminal. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Señor B! ¡Señor B! ¡Señor B! Hay tres cosas que odia el parásito. El libre mercado, la libre voluntad y los hombres libres. Alerta de seguridad desactivada. Agradecemos su paciente. No sé cómo lo has logrado, pero lo has hecho. Ya puedes pasar a por Neptune. Estoy deseando estrecharte la mano. ¡Suscríbete al canal!